Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, mi polena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Y el rey se me acompaña cuando canta su canción Me gusta tomar mis copas, ahorro el siguiente es lo mejor Yo también el tequila blanco con su salida al sabor Ay, 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 amor Ay, mi polena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi polena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Esa No canto mi sanción Me están tomando Con paso por río Con lo mejor Me quiera blanco Con su salada de sabor Ay, 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 ay Ay, 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 amor Ay, mi morena Ay, mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, amor Ay, mi morena Ay, mi corazón Ay, 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 ay Ay, 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 ay Merci beaucoup Alors normalement On a terminé avec les invitations Mais on a des invités surprises Du patron de la Casa Latina Christophe